Comienza el primer partido de octavos de final. Mario Vénez y Asir Larrea versus Llegan Domingo y Víctor Molina. Frontón de Irurzún. Contraquín contra los chavales estos, porque no sé quién son los dos. Lo que viene a los chavales, no los he visto jugar, la verdad. Me voy a poner a ver si tengo un poco más de... Me voy a poner a ver si tengo un poco más de... Me voy a poner a ver si tengo un poco más de... Me voy a poner... Me voy a poner a ver si tengo un poco más de... Me voy a poner, ahora lo que viene a ver si me tiene un poco más de... Me voy a poner que me span un poco más de... Me voy a poner a ver si tengo un poco más de... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, sí, vamos! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí, vamos! ¡Qué fuerte! 1-1 en el marcador Llevan jugadas unos 8 minutos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Jugada espectacular Que la cámara no ha podido gastar Pero Mario se ha tirado al suelo Para poder recoger el ancho de Víctor Continúa el punto Espectacular el nivel señores ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, así es! ¡Muy bien, así es! ¡Vamos, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Me cago en diez! ¡A tope! ¡Venga, Mario! ¡Vamos! 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 2-1 en el marcador a favor de Giovanni Víctor está haciendo un partido tremendo ¡Vamos! 3-1 en los puntos de Euro silicames hay seем indicaciones para Alvaro ¡Vamos! Está empezando Mario a atacar un poco más Ha buscado un ancho Para posteriormente que así le bajé al pasillo Pero Iván estaba cubriendo Ahora vamos más o menos Hace un poco de recopil Enredada Enredada Eso, aquí hay de golpe Dejaba el Bueno, bueno, dije No hay sabrón, no sé qué, viste No, 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 no No, 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 no No, 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 no y volver esta vez a venir y ahora vamos a comer súper fácil y ahora vamos a comer 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 3-1 en el marcador a favor de Giovanni Víctor y ahora vamos a comer un minuto 1-1 en el marcador a favor de Giovanni Víctor 3-3 en el marcador a falta de pocos segundos como quien diría el que la haga ganar Espectacular, espectacular tiempo cumplido 1-1 en el marcador a favor de Giovanni Víctor importantísimo este punto la pareja que la pareja que haga pasa a cuartos la tensión se nota en el ambiente está claro que a quien menos le timbre el pulso no, no, no ko, no, 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 no... ¡Gracias! Interesante 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 ¿Listo? ¿Listo? Otro No sé Mucho ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Vamos Mario! Enorme Mario aguantando las embestidas de esta gran pareja. Impresionante. Impresionante la tensión que hay en este partido. Impresionante la tensión. Impresionante la tensión. ¡Mucho! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos unos 6 minutos con el tiempo cumplido. ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Venga Mary, aguanta. ¡Vamos! ¡Vamos! Nós o no! ¡Gracias! 8 minutos de punto A ver cómo voy de memoria Si te llamas bien, vamos, lo mueres de momento ¡Un tránsito! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡El espectáculo! ¡Garantizado! Tremendo partido de Asir y Mario ¡Qué pena, tío! Buen partido, muy buen partido Cuartos de final clasificados Víctor y Joan